Stephen sospecha de su mujer desde hace tiempo. Decide instalar una red de cámaras ocultas en su casa para averiguar qué hace ella las noches que él no está en casa. Lo que las imágenes dejan al descubierto abre viejas heridas, presenta nuevos peligros y le deja en un bucle perpetuo de desconfianza. El destornillador temblaba en la palma sudorosa de Stephen. Me sentí mal. Fue una violación. Sin embargo, el malestar que le corroía las entrañas había sido demasiado fuerte para ignorarlo durante semanas. Metió la pequeña cámara detrás de la foto familiar enmarcada. Su mirada se detuvo un momento en la sonrisa de Chrissy. Últimamente, esa sonrisa parecía reservada para la pantalla de su teléfono, no para él. Oía conversaciones susurradas cuando entraba en la habitación y luego fueron cortados con un apresurado cepillado. Se respiraba un aire de secretismo en su otrora alegre hogar. Esta noche, la cámara atravesaría la bruma. Era hora de enfrentarse a lo que Chrissy estuviera ocultando. Desde allí, la cuenta atrás empezaba cada tarde. Se retiró a su centro de vigilancia improvisado. La pequeña oficina en casa. Luego se armó de valor con un vaso de whisky y le dio al play. Las primeras noches fueron una agonía. Había horas de metraje mundano. Chrissy preparando la cena. Su rostro bañado en el resplandor azul de un documental de crímenes reales. O ponerse el pijama. Cada vez que pulsaba el botón de avance rápido, sentía una mezcla de alivio y creciente temor. ¿Y si todo estaba en su cabeza? ¿Y si no fuera más que un cóctel tóxico de inseguridad y exceso de trabajo? Entonces se produjo un cambio. En la noche del octavo día, una hora después de que se fuera a ver a un cliente, alguien entró en su casa. Cuando vio las imágenes, Stephen se levantó como un rayo. El whisky salpicó el borde del vaso. La figura no era un ladrón. Era un hombre delgado con paso ligero. Su forma de moverse me resultaba familiar. Y una facilidad en la forma en que navegó por la cocina y se preparó una bebida. Una oleada de ira ardiente recorrió a Stephen. ¿Cómo se atreve este extraño a sentirse como en casa? Pero el enfado se convirtió rápidamente en confusión. No había amenaza en los gestos del hombre y ninguna búsqueda apresurada de objetos de valor. Se acomodó en el sofá y cambió de canal. Otra noche cualquiera en casa de Stephen, pero con otra persona en el centro. A partir de entonces, cada noche se convertía en un estudio de la tortura. El hombre siempre estaba allí, como un reloj. Se deslizó dentro una hora después de que Stephen se fuera. Se movía con una intimidad despreocupada que se retorcía como un cuchillo en las entrañas de Stephen. Al principio, eran cosas mundanas. Haciendo café, preparando un bocadillo ligero y desplazándose a través de su teléfono en el sofá. Fue el aire de tranquila posesión lo que más inquietó a Stephen. El desconocido no estaba de paso. Estaba cómodo. Luego vino la siguiente parte impactante. Crissy se deslizó hasta la cocina y susurró conspiradoramente. A veces alargaba la mano para tocar el brazo del hombre. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Acercó el zoom y se centró en los gestos del hombre. La forma en que sostenía su taza de café y un giro de cabeza. Todo le recordaba a alguien que conocía. ¿Pero quién? El sueño fue sustituido por una necesidad obsesiva de revisar las cintas. Todo el tiempo buscó confirmación. Pero las imágenes seguían siendo enloquecedoramente vagas. Los ángulos estaban mal y la cara del hombre estaba casi oculta. Stephen ajustó la posición de la cámara. Pronto, la verdad no tendría dónde esconderse. Cada mañana, se arrastró hasta el trabajo. Su rostro era una máscara de normalidad. Mientras su mente daba vueltas, Crissy parecía ajena. Si este era su secreto, juró, expondría cada detalle. Incluso si eso significaba destruirlos a ambos, todos los recuerdos compartidos a los que Stephen se aferraba estaban ahora manchados de sospecha. Sus trasnochadas en la oficina. Las llamadas telefónicas silenciosas. Había sido todo mentira, unos celos abrazadores le consumían y su veneno se filtró en cada interacción. Las bromas y los chistes entre Crissy y él parecían ahora una farsa cruel. Empezó a observarla como un detective. No había pistas obvias. Una comprobación exhaustiva no reveló ninguna cuenta bancaria secreta y nada de números de teléfono extraños. Sin embargo, había algo diferente en su comportamiento. ¿Era un nuevo perfume que permanecía en su ropa o un sutil resplandor al mirar su teléfono? Stephen sintió que se deshacía. Se enfrentaría a ella y le exigiría una explicación. ¿Y si se negaba? ¿Y si la verdad era mucho peor de lo que podía imaginar? Stephen estaba a la deriva. Su mundo se desmoronó. La confianza fue una vez la base de su matrimonio. Ahora parecía arena movediza. Cada rincón de su casa estaba lleno del espectro de la traición. Las noches eran lo peor. Se tumbó junto a Chrissy, pero el calor de su cuerpo se sentía farsante. ¿Cómo podía soportar vivir? Sabiendo que su versión de la felicidad era una mentira cuidadosamente construida, la desesperación le llevó por un camino oscuro. Instaló un software de rastreo en el teléfono de Chrissy. Día tras día. Siguió sus movimientos. En un almuerzo inocuo con un compañero de trabajo, Simon alimentó su paranoia. Simon era guapo. Encantador. Los celos rugieron y le cegaron la lógica. Una noche, perdió el control y acorraló a Chrissy. Sus acusaciones estaban cargadas de veneno. Las lágrimas corrían por su rostro. Estaba claramente conmocionada y dolida. Sus negativas fueron vehementes, pero contenían una pizca de miedo que le helaba hasta los huesos. Amenazó con irse y se dio cuenta de que la frágil cáscara de su matrimonio se rompía con cada palabra. Esa noche, Stephen se hundió en la desesperación. Sus planes, antes meticulosos, se habían convertido en una apuesta temeraria y perdió espectacularmente. Su enfrentamiento con Chrissy la alejó. Sobre todo, no le dejó más cerca de la verdad. En un ataque de autodesprecio, se sirvió otro whisky y se acomodó para su sesión nocturna de tortura con las imágenes. Su mente estaba entumecida mientras rebobinaba la cinta. Como todas las noches, buscaba obsesivamente algo, cualquier cosa que pudiera haberse perdido. La derrota parecía una certeza, hasta que lo atrapó. No fue más que un parpadeo de movimiento, un destello de piel cuando el hombre cogió una taza. Allí, en su muñeca, era un débil tatuaje. Su diseño irregular apenas era visible en las imágenes granuladas. Stephen hizo zoom y entonces se congeló. No puede ser. Sin embargo, era innegable. Era el tatuaje de su hermano. Su hermano Tom, que había muerto en un trágico accidente de senderismo hacía seis años. ¿Tom estaba vivo? ¿Pero por qué el engaño? Volvió a pensar en la fácil camaradería de la pantalla, la forma íntima en que el hombre tocó a Chrissy y las miradas compartidas. Su hermano, al hombre que lloraba, había vuelto de entre los muertos y ahora estaba firmemente anidado en el corazón de su matrimonio. Le invadió una nueva oleada de traición. Este es mucho más profundo. No solo había sido engañado por Chrissy. Su propia carne y sangre le había tomado por tonto. Dos veces. La muerte aparentemente fingida de Tom y el papel de Chrissy en la farsa. Las posibilidades amenazaban con consumirle. La única certeza era esta. El juego había cambiado irrevocablemente. Stephen volvió a mirar la pantalla, pero estaba seguro de que era Tom. No un impostor o un extraño con un tatuaje casual. Era su propio hermano. Y Chrissy, su alma gemela y compañera de confianza, lo había sabido todo el tiempo y no dijo nada. Mientras volvía a través de las imágenes, la mente de Stephen reconstruyó retazos de conversaciones recordadas. Todo encajaba en su sitio. Un Bill rompecabezas que debería haber visto desde el principio. Pero, junto a la furia, se encendió un destello de esperanza imposible. Tom estaba vivo. El dolor de la traición no sofocó la alegría de su núcleo. Obtendría respuestas. Maldita sea. La necesidad de ver a Tom y enfrentarse a él cara a cara era un impulso casi primario. Stephen estaba dispuesto a exigir la verdad. Cueste lo que cueste. Pero su furia frenética chocó con la cautela. ¿Qué le esperaba? ¿Tom con los brazos abiertos y una disculpa llorosa? ¿O encontraría a Tom con Chrissy? Dejepenche. Se sintió tonto. Había demasiado en juego. Necesitaba entender el juego antes de hacer su siguiente movimiento. Stephen se retiró a su despacho y desenterró los viejos recortes de periódico y los informes policiales. Debajo estaba el archivo de cartas a la compañía de seguros. Los extendió sobre el escritorio y buscó algo que se le había basado por alto hacía tantos años. Cualquier cosa que explique los motivos de Tom y el papel de Chrissy en ello, Stephen sabía que no podía contenerse más. Un enfrentamiento gargantuesco era inevitable. Era una tormenta que se había estado gestando desde el momento en que había reconocido a su hermano en la pantalla. A la mañana siguiente, encontró a Chrissy en la cocina. Tom está vivo. Tom dijo, sin saludarla, golpeó la encimera con el puño. Chrissy retrocedió visiblemente. La máscara de normalidad a la que se había aferrado durante tanto tiempo se hizo añicos. Mostró una vulnerabilidad aterrorizada que él nunca había visto antes. No sabía cómo decírtelo. Se atragantó. Las lágrimas empezaron a resbalar por su rostro. Me hizo jurar. Las acusaciones cayeron como un torrente de ira y amor herido. Stephen arremetió contra Tom y luego contra Chrissy y contra las monstruosas mentiras que habían tejido. Chrissy trató de explicar. Pidió comprensión, pero cada palabra se sentía como un corte fresco. Entonces llegó la revelación. Tom no era una figura distante. Había estado usando la casa mientras Stephen no estaba. A Stephen se le revolvió el estómago. El suelo se tambaleó bajo sus pies. La mujer que tenía delante, con lágrimas en los ojos, suplicando, desesperad, ahora era un extraño. La confianza que había depositado en ella, junto con los cimientos de su matrimonio, se había evaporado. Esto hay que arreglarlo, dijo, y depende de ti. Dos días después, Chrissy, Tom y Stephen se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La voz de Tom estaba cargada de culpa cuando dijo la verdad. Todo había empezado con una mala inversión. Por aquel entonces, fue una decisión tomada a la desesperada. Pero el acuerdo se agrió, amenazas materializadas, y las sombras empezaron a acercarse. Debía dinero a gente peligrosa, una deuda que nunca podría ser pagada. Luego vino lo peor. Chrissy estaba en ello. Fingir su muerte se convirtió en la única vía de escape, la única forma en que podría quitarle el calor a Chrissy. Tom le había rogado que guardara el secreto. Volver a la vida de su hermano no solo destruiría a Stephen, pero la expondría como cómplice. Y él la amaba demasiado como para arruinarle la vida. Era un dilema cruel, una que, en última instancia, la colocó en una posición imposible. Mientras Tom hablaba, Stephen sintió un cambio. No solo fue víctima de una traición, él había sido el arquitecto involuntario de la misma. ¿De verdad había estado tan ciego que nunca vio que su hermano sentía algo por su mujer? Tom, alrededor de la mesa de la cocina, estaba en sus ojos y en la ternura con que le hablaba. Era una pregunta que le perseguiría siempre. Stephen quería arremeter. Quería culpar a Tom del naufragio de su matrimonio, sino los lazos de la hermandad, por retorcido que sea. Eran imposibles de cortar. Chrissy fue relegada a la habitación de invitados. Su casa parecía una zona de guerra. Cada conversación estaba cargada de tensión tácita. Stephen la sorprendía mirando a Tom con una mezcla de miedo y anhelo en los ojos. Un extraño. En el hogar reinaba una existencia anquilosada. Stephen fue a trabajar y fingió que todo era normal mientras su mundo había implosionado. Todavía, en medio de la angustia, la presencia de Tom en sus vidas se convirtió en una especie de constante, un doloroso recordatorio de que estaban unidos para bien o para mal. Entonces llegó otra escalofriante revelación que desplazó el foco de atención de su confusión personal a una amenaza externa muy real. Tom confesó en voz baja una noche. Su muerte fingida no había sido una ruptura limpia. Las oscuras figuras de las que había huido no se conformaban con dejar que un muerto siguiera muerto. Llevaban años siguiéndole la pista. Su engaño no fue más que un aplazamiento temporal. Era solo cuestión de tiempo hasta que vinieran a llamar. Stephen miró fijamente a su hermano. El peso de la situación se abatió sobre él. Su resentimiento se desvaneció, dejando espacio al miedo helado. Ya no se trataba solo de una red de engaños familiares. Se enfrentaban a una amenaza que podía destruirlos a todos. Tom, por todas sus mentiras, seguía siendo su hermano. Y Chrissy, a pesar de su traición, era su esposa. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que se convirtieran en objetivos. Pero el juego había cambiado radicalmente. Las deudas de Tom no significaban nada ahora. La reciente herencia de Chrissy podría encargarse de eso. Lo principal ahora era que su hermano estaba vivo. Sí, claro. Su matrimonio estaba en ruinas y hombres peligrosos conspiraban para destruir lo que quedaba de su vida. Aquello era lo más alejado de la ordenada existencia que había conocido antaño. Pero era su nueva realidad. Y que le condenaran si dejaba escapar a su hermano o a su mujer. Si rondaban personajes peligrosos, se encontrarían con la horma de su zapato. La idea era tan audaz como temeraria. Nacido de la desesperación y alimentado por una necesidad compartida de proteger a Chrissy. Era una posibilidad remota. Y estaba lleno de más que un poco de peligro. Pero la alternativa era la pasividad. Incluso para que caiga un golpe mortal. Que era inaceptable. El plan se centraba en Chrissy como cebo involuntario. Su herencia solo la conocía en ellos. Eso la hacía irresistible. Tom sería el punto de contacto. Sería el hermano que de repente vuelve de entre los muertos. Y ansía reencontrarse con su rica hermana. La casa que había sido su prisión se convertiría en su campo de batalla. La cámara oculta de Steven adquirió un nuevo y escalofriante propósito. Ya no era una herramienta para desvelar la traición. Era su única arma para vigilar los movimientos del enemigo. Los visionados nocturnos se convirtieron en sesiones de estrategia. Han conspirado. Escenarios reproducidos. Y trataban de anticipar cada movimiento de los hombres sin rostro que imaginaban esperando en las sombras. Se convirtió en un extraño ritual de unión. Los dos hermanos se unieron por necesidad. Chrissy se mantuvo deliberadamente en la oscuridad. Su ignorancia era su único escudo. Al principio, Steven tuvo problemas con la decepción. Pero la visión de su tímida sonrisa alimentó su determinación. Verla como víctima y no como cómplice le permitió interpretar su papel con una determinación escalofriante. La trampa estaba preparada. Tom transmitió información estratégica a sus contactos. Chrissy estaba sola en la casa. Y los fondos de la herencia eran fácilmente accesibles. Luego vino la insoportable espera. Una noche. Y luego dos. La tensión apretó el nudo alrededor de la garganta de Steven. Cada vez que giraba el pomo de la puerta y cada crujido de una tabla del suelo hacía correr adrenalina por sus venas. Entonces, la cuarta noche, vinieron. Steven se escondió en el ático. Era una polvareda, ofreciendo una visión incómodamente clara. Justo después de... A las 11 de la noche, llegaron dos hombres. Steven luchó contra el impulso de intervenir. Quería eliminarlos el mismo. Pero este era su juego ahora. Su único papel era observar desde lejos. Tom, on cue. Llegó momentos después. Se hizo el ansioso, hermano inconsciente. Steven hizo una mueca ante la falsa camaradería. Y la forma casual en que Tom les ofreció un trago fue una actuación grotesca, pero era vital para lo que estaba por venir. Los hombres mordieron el anzuelo. Exigieron el dinero de la herencia con un sutil trasfondo de amenaza. La cámara rodó y captó cada detalle. Chrissy ya estaba fuera de casa. Supuestamente, en una cena tardía con amigos, era una coartada que Steven había elaborado meticulosamente. El enfrentamiento se desarrolló según lo previsto, con reticencia fingida. Tom condujo a los hombres a una caja fuerte secreta en la pared del sótano. Era el que Steven había instalado con un propósito muy diferente. Dentro había un montón de papeles sin valor y una grabadora de voz. Steven accionó el interruptor. Una confesión. Tom. Hace años. Detallando la amenaza contra él. Las razones para fingir su muerte. Y el peligro al que se enfrentaba a crisis y esos secretos salían a la luz. Los hombres retrocedieron cuando comprendieron lo que estaba ocurriendo. Y se dieron cuenta de que habían dejado un rastro de pruebas incriminatorias. Salieron corriendo. Steven salió del ático en su persecución. Como estaba previsto, la policía se abalanzó sobre él. Se practicaron detenciones. Las conexiones quedaron al descubierto. Y en pocas semanas, la red criminal fue desmantelada con sorprendente eficacia. Por fin, se había acabado. En el silencio que siguió, el polvo de la derrota del enemigo era amargo en la lengua de Esteban. La amenaza a Crisi fue neutralizada. Solo por eso, se quitó un peso de encima. Pero también les permitió comprender el verdadero horror de su calvario. Él y Tom la habían salvado. Sin embargo, su alivio inicial pronto se convirtió en algo más inquietante. Su matrimonio había sido destrozado por las mentiras. Ahora pendía de otro tipo de frágil equilibrio. El calvario les había unido más. Pero era una intimidad nacida del peligro compartido. Y el brutal sacrificio de la vida que una vez conocieron. Cada toque, cada paso vacilante hacia la honestidad era precioso. Steven no encontró respuestas fáciles. No había una reconfortante sensación de resolución. De alguna manera, sintió que quedaría atrapado para siempre en un bucle de incertidumbre. La distinción entre víctima y villano se difuminó hasta hacerse irreconocible. La única conclusión a la que pudo llegar fue que a veces la verdad no es liberadora, sino una maldición disfrazada. ¿Qué historia tan impactante? ¿Crees que Esteban debería perdonar a su hermano y a su esposa? ¿Tiene alguna historia sobre alguien que descubre una verdad que desearía no saber? Cuéntenoslo en los comentarios, que nos encantaría escuchar. Por ahora, sin embargo, nos vamos de aquí. Nos vemos en el próximo video.